Con la Antel Arena lo que estamos haciendo ahora es sacando los escombros de los restos. Ya han habido unos 200 viajes de camión y bueno, vamos a seguir, yo estimo que un mes más. Y en 20 días más o menos comenzamos las obras de la guardería y la canchita de Baby Football, ya en 20 días a lo sumo. ¿Se va a cumplir con lo estipulado, en los plazos estipulados? Por ahora sí, no tenemos ningún cambio de cronograma, venimos haciendo todo en tiempo.